Bailando, que se juegue por dentro, me bailo, me siento que vas aburrando Con tu física y tu química, también toda anatomía La cerveza y el tequila, y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Me parece que no así, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca Ay, no sé, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca Con tremenda nota ¡Vamos! 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 ¡Vamos!